Música Mi ratito que no ha abandonado Desde que te fuiste, voy triste Y quedo muy bien Deja claro que el amor nos dijo Que está tan solito Que ya nos volvamos El naranjo donde nos sentábamos A platicar de amor Música Cuando ves que se fue marchizando Y se fue secando Y cuando ves que mi corazón Música Música Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Música 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 Música